Hola, bueno, vamos a hablar de… Antes de nada me gustaría decir que me encantaría estar dando esta plática en la Ciudad de México y no desde mi casa, y no porque no me guste mi casa, que me gusta mucho, he tenido tiempo de descubrirlo, sobre todo este año con el confinamiento, pero me encanta la Ciudad de México y, bueno, estaba planeado que estuviera allí, no ha podido ser, pero habrá más oportunidades. Yo voy a hablar, voy a presentar la teoría de grafos, que aunque en México, mis colegas mexicanos que trabajan en este mismo área le llaman teoría de gráficas, así que yo diré grafos porque me va a salir grafo aunque intente decir gráficas, pero pueden entender que estoy hablando todo el rato de teoría de gráficas. Y vamos a presentar en esta plática, pues eso, una teoría de grafo, algunas herramientas de la teoría de grafo que, a mi juicio, pues son, pueden ser muy útiles y muy atractivas para presentar, para enseñar a los estudiantes desde cualquier, casi cualquier etapa educativa, la magia y la belleza, y sobre todo el funcionamiento de las matemáticas, porque muchos estudiantes de primeros cursos de primaria, de secundaria, y sobre todo el público en general, asocia las matemáticas a una serie de cálculos y cálculos y cálculos, como si no hiciéramos otra cosa más que calcular, ¿no? Más que calcular divisiones, más que calcular raíces cuadradas. Y bueno, sí es verdad que los matemáticos hacemos muchas cuentas, pero también hacen muchas cuentas los biólogos e incluso los abogados. Lo que pasa es que los abogados y los biólogos hacen otras cosas además de la cuenta, y nosotros también. De hecho, los matemáticos, yo siempre digo que lo que menos hacemos son cuentas, lo que más hacemos es resolver problemas. Hacer matemáticas es casi como jugar al cluedo o como un capítulo de CSI. Tenemos un problema real, tenemos que utilizar las pistas, modelizar el problema con alguna teoría, algunas herramientas y objetos matemáticos, tratar de resolverlos en ese mundo de las matemáticas y luego traducir la solución de las matemáticas al mundo real. Creo que es necesario presentar, bueno, creo que todos estaremos de acuerdo en que es necesario cambiar la forma de enseñar las matemáticas, toda vez que lo hemos sabido siempre, pero que esta pandemia mundial creo que ha puesto aún más de relieve, es que el futuro de un país, la riqueza de un país depende mucho más de su capacidad científico-tecnológica que del turismo o de otro tipo de cosas, ¿no? En España hemos sufrido un freno, una recesión económica muy gorda porque nuestra economía se basa mucho en el turismo. Mientras que el turismo se ha parado, las empresas científico-tecnológicas han seguido trabajando. Y ese es el futuro, cada vez más empresas que dependen de la ciencia y la tecnología. Con lo cual necesitamos cada vez más trabajadores, que nuestros estudiantes sean capaces, sean personas solventes en ciencia y tecnología. Y a la vez que está ocurriendo todo esto en el mundo real, en el mundo académico, pues no sé cómo está la cosa en México, pero en España y en los países del entorno, cada vez hay menos estudiantes que eligen las carreras científico-tecnológicas y muchos expertos en el tema apuntan o señalan a las matemáticas como la causante. Y las matemáticas en muchas ocasiones siguen enseñando como hace, iba a decir como en el siglo XX, ¿no? Pero como en el siglo XIX sigue siendo una materia que se presenta de una forma casi sin contexto, que produce ansiedad en los niños y que entonces, y que provoca que muchos de ellos, cuando tienen que decidir, pues, a qué van a dedicar su futuro, sean a titulaciones, a estudios que no tengan nada de vertido en matemáticas. Y eso no descarta solo los estudios en grados de matemáticas, sino también en cualquier rama científico-tecnológica. Y tenemos que acabar con eso. Entonces, por eso yo me dedico mucho a la popularización y a la divulgación de la ciencia, porque creo que tenemos que hacerle entender al mundo que esta popularización de la ciencia, que la gente entienda que las matemáticas son útiles y bonitas, debe ser una cuestión de estado, ¿no? Como decía Cedric Villaní, y también por una cuestión de, no sé, de empatía, porque hay mucha gente que se está perdiendo la belleza de las matemáticas, ya no me refiero solo a estudiantes, sino a gente del público en general, y no es justo que se pierda una obra humana tan bella como son las matemáticas. Sería como cerrarle los museos, no dejarle ver los cuadros. Pues eso es un poco lo que pasa con las matemáticas, que hemos cerrado o se le han cerrado las puertas y nosotros pretendemos abrir. O sea, que hay dos vertientes en las que quiero mi charla de usar la teoría de grafos para la educación matemática, para que nuestros estudiantes vean que pueden resolver problemas matemáticos sin usar números, con puntos y rayas, y también sirve para, quiero mostrarosla, porque como herramienta para dar charlas, pláticas de divulgación, creo que es muy atractiva. La gente conecta muy rápidamente con ellos y hacemos que también el entorno social de nuestros estudiantes sea gente que adora las matemáticas y que no transmita su ansiedad a los niños. Yo empecé en esto de la divulgación y, por tanto, yo empecé básicamente a hacer divulgación de las matemáticas para niños con este blog, Matis y Mataventuras, que, bueno, yo nunca había hecho nada de divulgación, pero cuando mis hijos tenían 6 y 8 años, pues me plantearon preguntas de matemáticas. Papá y mamá son matemáticos, con lo cual ellos tenían muchos estímulos matemáticos y querían saber. Y como también les gustaba mucho que yo les leyera cuentos, pues hice una mezcla, ¿no? Y hice unos cuentos donde yo contaba matemáticas y que eran ilustrados con estas ilustraciones tan bonitas que hace Raquel García Uldemolins, que es una ilustradora catalana de Barcelona. Bueno, pues yo empecé con este blog, digamos, por hacer cuentos de matemáticas un poco para mis hijos. Y los primeros destinatarios no eran los niños, sino eran las familias, para que las familias pudieran compartir un rato de lectura, que es fundamental para todo, para las matemáticas también, un rato de lectura de recogimiento familiar y en el que las matemáticas aparecieran y se puede hablar de ellas con tranquilidad, sin ansiedad y sin miedos. Pero la sorpresa, tengo que decir que tuvo mucho éxito, aunque está mal que yo lo diga, y que fue, pues, se llevó todos los premios que había en España, creo que no nos queda ninguno, fue un blog muy bien recibido, o sea, que a la gente le gustan las matemáticas, como yo siempre digo, cuando se les cuentan bien y, bueno, y tranquilos y en contexto. Pero, digo, el feedback o el retorno más importante, o al que a mí, por lo menos, me resultó más importante, no fue de las familias, sino de los educadores, de los profesores y profesoras en primaria y de secundaria. Porque yo presentaba muchos conceptos que a lo mejor los propios maestros no conocían, porque son conceptos, pues, ya de teoría de grafos que son más específicos, no se ven en su titulación, o de otras áreas de la investigación, o unas matemáticas, ¿verdad?, que no hubieran estudiado ellos. Entonces, ellos, con esos conceptos que yo daba en los cuentecitos y con todo su saber, su saber profesional de saber diseñar y preparar actividades, pues, hacían cosas realmente bonitas. Y fue ahí donde, bueno, dije, pues, me voy a centrar un poco en ayudar a la educación, pues, divulgando matemáticas a los profesores que no tienen por qué saber porque no están dentro de su estudio. Y a la vez, pues, divulgar matemáticas a todo el mundo, en cualquier sitio, para que los papás, los abuelos, los tíos y las tías no transmitan, o sea, adoren las matemáticas y no transmitan su miedo. Bueno, cuando yo me planteé escribir este blog de matemáticas para niños, de hacer cuentos, tenía que buscar los temas, lógicamente, y como he dicho, pues, yo no había hecho nunca divulgación ni tampoco había consumido divulgación. Yo leía otras cosas en mi tiempo libre. Así que, pues, me puse a buscar, pues, conceptos que se pudieran divulgar dentro de un cuento. Y así aparecieron los conceptos clásicos de cualquier libro de divulgación matemática o de la mayoría de los libros de divulgación de matemáticas, como puede ser la sucesión de Fibonacci, que a los niños les hace mucha gracia calcular con sus conejitos, o la razón áurea, el número de oro, y cómo encontrarlo tanto en la naturaleza como en el arte, o hablar de las curvas, pero no solo representándolas como curvas en un plano, sino encontrándolas en una obra de Gaudí, en Barcelona, por ejemplo, o plantear el problema de Kepler, que no como esferas así, sino como un problema muy básico, que fue de apilar bolas de cañón, y que, bueno, después de muchas vueltas matemáticas en la historia de muchos años sin resolverse, al final los que sabían apilar las esferas eran los fruteros, porque lo hacían de forma óptima sin haber estudiado matemáticas, y, bueno, la resolución de ese problema, a lo mejor que parece así tan mundano o tan cotidiano, pues es la base también ahora de Internet, de crecimiento exponencial, le contaba la leyenda del nacimiento, de la creación del juego del ajedrez, y, bueno, ahora pues con la COVID pues tenemos también una buena excusa para hablar de crecimiento exponencial o de números primos y de lo importante que eran los números primos para preservar nuestra seguridad informática, porque eran ellos los encargados de que nadie pudiera descifrar un mensaje que nosotros hemos enviado por WhatsApp o por correo electrónico. Pocos eran los temas típicos de divulgación, como digo, pero en mi investigación yo trabajo en otra cosa. Básicamente, digamos que hasta esta, al principio yo divulgaba sobre los temas esa imagen que tiene la gente, las matemáticas. Cuando yo digo a alguien que me dedico a hacer matemáticas, pues básicamente piensa en ecuaciones, en límites, en trigonometría, bueno, en límites los que han estudiado un poco más de matemáticas, en trigonometría y tal, y siempre ven una pizarra llena de números o de dibujos geométricos, pero yo me dedico a otra cosa que la gente de la calle conoce menos y que es una herramienta que se puede presentar que, como ya he dicho al principio, esta plática es muy atractiva y cautiva mucho y sirve para que desarrollemos lo que tenemos que desarrollar en nosotros mismos y en nuestros estudiantes, que es la capacidad de razonar como seres humanos que somos. Estoy hablando de la teoría de grafos. Bueno, pues salió la teoría de grafos, entonces yo estaba escribiendo mis cuentecitos, que no sé cuántos van, había un montón, pero si ponen Mati y sus mataventuras en Google, los van a encontrar y hay un montón de cuentos, deben estar rondando los 100, no lo sé, de verdad que no sé el número, pues apareció un momento que yo quise hablar de grafos. ¿Por qué? Pues porque cuando yo estábamos, el papá y yo con los nenes en un restaurante, de estos que te dan un papelito cuando íbamos a los restaurantes, que se podía ir a los restaurantes, te dan un mantelito de estos de papel, pues nosotros para entretener a los niños mientras venía a la cocina, la comida, perdón, pues lo que hacíamos era hacerles retos de grafos y veíamos que a nuestros hijos les divertía mucho jugar con los grafos y que pensaban sobre los grafos. Así que cuando empecé, empecé a contar cosas de grafos en el blog y luego cuando me invitaban a dar pláticas en los colegios y en los centros de secundaria para estudiantes, pues descubrí que a los niños les gustaba la teoría de grafos, que esta es una foto de una clase de quinto grado de primaria, que son niños de 10, 11 años y que cuando sonó la campana para ir al recreo, pues seguían ellos ahí jugando con los grafos. Pero no estaban jugando, estaban pensando. Y es curioso porque yo soy, enseño teoría de grafos en la universidad, lo enseño en el segundo año de la ingeniería informática y los mismos retos que yo le pongo a mi estudiante al principio de cada capítulo, de cada tema nuevo, se los pongo a los niños porque eso es una parte buena de la teoría de grafos que no tienes que saber. Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos, no tenéis ni que saber matemáticas para hacer teoría de grafos, tenéis que saber leer y tenéis que saber pensar. Es un poco trampa hablado de que no tienen que saber matemáticas, pero que no necesitéis conocimientos previos, lo vamos a aprender todos. Y a los niños igual se les dicen cómo funciona un grafo y ellos pueden empezar a pensar sobre ellos. Y como decía, los mismos retos que les planteaba a mis estudiantes de la universidad que no son para nada, no que mis estudiantes no sean inteligentes, que sí que no son, mis estudiantes no los resuelven y los niños en sexto, o sea, con 12, 13, 14 años, sí. Y no porque los niños sean más inteligentes, la diferencia está en que mis alumnos tienen la tensión o la ansiedad de que yo soy la profesora que les voy a examinar y los niños, es una señora que viene a presentar unos puntos, unas rayitas que sirven para jugar. Y simplemente ese cambio de escenario produce, que provoca que los niños más pequeños sean capaces de razonar con más claridad porque no tienen miedo que los estudiantes de segundo de ingeniería. Luego, evidentemente, la asignatura de grafos no es una asignatura fácil, pero es muy apasionante. Voy a empezar explicando lo que es un grafo o una gráfica por si alguien no sabe lo que es. Un grafo es un objeto matemático que está formado por dos conjuntos. Un primer conjunto es un conjunto formado por los elementos que queremos estudiar, que modelan el problema, que lo solemos representar cuando los pintamos con puntitos y que son los vértices o nodos, son cada uno de los elementos del primer conjunto. Por ejemplo, no hace falta pintar los grafos, los grafos están ahí, en el aire, aunque no los pintemos. Hay un grafo en el aire que está donde los vértices, los nodos somos las personas que están viendo esta plática y yo. Ustedes y yo, un puntito, ponemos un vértice porque cada uno de los que están viendo esta plática y otro por mí. Y ahora el siguiente conjunto está formado por parejas de elementos del primer conjunto. O sea, el primero son unos conjuntos del uno al mil y luego el segundo son parejas de alguno de esos elementos del primer conjunto que lo que vienen a indicar es que están relacionados y que lo representamos pues uniendo esos dos puntitos con una línea que llevamos con un segmento de línea que es lo que llamamos una arista. Pues hay un grafo aunque no lo dibujemos donde cada uno de nosotros somos un nodo y donde dos de nosotros estamos unidos con una arista si por ejemplo tenemos que definir la propiedad que define el grafo si por ejemplo uno de cada dos digamos dos de los espectadores de esta plática estarán unidos si cada uno conoce el número de celular del otro. Eso es un grafo que está ahí. Bueno, pues con estos puntos y esta raya se pueden representar un montón de situaciones en cualquier aula pues se puede ver clase pues se puede representar cada alumno es un nodo y ahora pues distintas relaciones pues se han ido juntos al cine bueno, en el último mes del año pasado o la propiedad que tienen el mismo número de zapatos lo que se nos ocurre y se van dibujando distintas relaciones son los mejores amigos lo que sea y una vez que tienen ya representado el problema pues o sea un grafo con puntos y rayas pues se puede aprender muchas propiedades desde muy pequeñitos desde casi educación infantil cuando saben apenas contar pues vamos a pintar un grafo donde los niños son los puntos son los niños los vértices son los niños y las aristas pues quien ha compartido con su amigo el desayuno en el último mes o lo que sea entonces le sale un grafo y vamos a aprender a contar cosas sobre los grafos y una de las propiedades más importantes de un grafo es la valencia de cada vértice la valencia de un vértice es el número de aristas que llegan a él también se llama el grado se llama valencia o grado de un vértice a mí me gusta más la palabra valencia recuerda la valencia de los elementos químicos y tiene que ver con ello históricamente bueno pues le puedes decir venga vamos a contar la valencia que tienen todos los vértices pues que si son de amistad pues sean el número de amiguitos el número de compañeros que tengan el mismo número de pie seguro estoy casi segura de que se han oído hablar de este problema que es otro de los problemas clásicos que aparece en muchos libros de divulgación el problema de los puentes de Kennisberg y que se puede encontrar casi en cualquier feria de la ciencia donde hay un stand de matemáticas porque es un problema muy visual y que reta mucho y que provoca la curiosidad de la gente a mí me gusta también especialmente porque el problema de los puentes de Kennisberg es el primer problema que sepamos que se resolvió con teoría de grafos no sabemos si antes alguien usó un grafo para resolver un problema pero que nos consta que este fue el primero y fue resuelto por Euler el mapa de Kennisberg tenía esta pinta lo voy a cortar un poco rápido porque este es bastante conocido la ciudad de Kennisberg tenía esa pinta que vemos en esta ilustración tan bonita de Raquel García de Molins eran cuatro zonas de la ciudad que se estaban unidas unas con otras usando esos siete puentes que aparecen ahí de color rosa bueno la pregunta que se planteaba era si era posible dar un paseo por Kennisberg pasando una y solo una vez pasando por todos los puentes pero una sola vez pasando por todos una y solo una vez y la respuesta a ese problema la dio Euler y la dio Euler usando un grafo donde cada una de las zonas de la ciudad representaba un vértice y los puentes se pintaban como aristas que unían esos vértices entre sí como aristas que unían esa parte de la ciudad entonces Euler demostró que no que era imposible dar un paseo por Kennisberg pasando una y solo una vez por todos los puentes porque bueno demostró más demostró que para que eso se pudiera hacer para que en una ciudad se pudiera dar un paseo pasando una y solo una vez por cada puente o dicho en términos de grafos para poder dibujar un grafo sin levantar el lápiz del papel eso sería volar pasando una vez y solo una por cada arista era necesario era suficiente y necesario que o bien todos los vértices fueran de Valencia par y en ese caso el paseo se puede dar y además se puede dar empezando o terminando en el mismo punto de la ciudad el que tú quieras elegir y que cuando esos eran todos los vértices y la otra situación es que todos los vértices sean pares menos dos y en ese caso también se puede hacer el recorrido de Euler o sea también se puede hacer un paseo pasando por todas las aristas una vez y solo una pero se empieza y se termina en distintos puntos de la ciudad eso lo demostró Euler y fue el problema primer problema como digo resuelto con teoría de grafos y que nos permite sobre todo con los más pequeños hacer un montón de cosas pedirles que haga dibujar un grafo y decidir pedirles que decidan si se puede hacer o no que basta con que miren la valencia de los vértices que cuente cuántas reitas llegan y cuenten y decidan si es par o impar y con eso afianzar ese concepto de par o impar o bien decirles que pinten grafos donde sea posible el paseo de Euler o otro que así lo sea o sea que eso da para mucho juego pero no me voy a alargar más porque este problema es bastante conocido les voy a contar el primer problema que yo siempre pongo el primer día de clase cuando empiezo esta asignatura en segundo de ingeniería informática ya lo he dicho siempre les planteo este problema de la fiesta y es el primer problema que yo les planteo a niños a partir de 10 o 11 años y que más o menos dándoles alguna pista suelen resolver y que les llama mucho la atención y lo hago para eso para que vean que hay problemas o cuestiones que se nos plantean como asesinatos en el CSI que dicen no se puede saber faltan datos además de hecho es lo que me dicen siempre sobre todo mi estudiante cuando les planteo ese reto me dicen faltan datos y no están todos los datos ahí escondidos solo hacen falta puntos de raya un grafo para sacarlo y es muy bonito la descripción del problema es esta pero para que no tengan que leer la diapositiva que da mucha rabia también yo les voy a contar el problema tenemos a una pareja Alicia y Blas que van a una fiesta con otras cuatro parejas pues podemos suponer que van a un restaurante las 10 personas las 5 parejas cada uno llega con su pareja al restaurante y cuando llegan allí se saludan o sea cada uno los saluda a todos los demás y lo hacen de dos formas algunos se dan la mano y otros se dan un beso pues como en México y como en España en España damos dos besos en México no me acuerdo pero bueno el caso es que tú hay gente a la que saluda con un beso y hay gente que saluda dando la mano bueno ahora ni mano ni beso ahora con el codito ¿vale? pero en aquella época hace tiempo la gente se saludaba así entonces en un momento determinado de la cena Blas propone un juego dice ahora cada uno de vosotros vaya a escribir en un papelito a cuánta gente le habéis dado la mano al llegar todos se saludaron nadie se quedó sin saludar a nadie pero puede ser que alguien pues le diera la mano a todos otro que le diera beso a todos y otro pues que en función de la confianza o de la precia que lo tuviera cada uno de los comensales a uno le dio la mano y el otro le dio un beso el caso es que los 9 comensales compañeros de Blas ya hemos dicho que eran 5 parejas 10 personas los otros 9 comensales escribieron en un papelito a cuántas personas le dieron la mano al llegar lo guardaron en una bolsa lo movieron y sacaron los 9 papelitos y cuando Blas abrió los 9 papelitos descubrió que nadie había repetido la respuesta todos los números los 9 números que habían allí escrito porque también estaba Alicia los 9 números que aparecían escritos en los papelitos eran todos diferentes y la pregunta es ¿a cuánta gente le había dado la mano Alicia? bueno como no no les veo la cara porque no no la puedo ver y estamos en esta situación así de videoconferencia voy a resolverlo bueno tengo que decir que cada vez que planteo este problema tanto en mi clase el primer día de clase como en algunos centros educativos para estudiantes de secundaria de bachillerato siempre dicen no puede ser faltan datos y yo mi respuesta es siempre la misma digo no falta leer y falta pensar que es lo que hacemos los matemáticos pensar y lo que debemos hacer todos los humanos por cierto vamos a pensar vamos a hacer como si fuéramos detectives vamos a buscar las pistas ¿qué pista tenemos? bueno sabemos que eran 10 personas sabemos que había 9 papelitos y sabemos que los 9 papelitos eran diferentes ¿qué ponían esos papelitos? es lo primero que nos preguntamos ¿qué números estaban en esos papelitos? ¿podemos adivinar o podemos deducir qué números aparecían en esos papelitos? bueno sabemos que nadie puso 16 porque había 10 personas y nadie pudo saludar a 16 o sea que sabemos que tenemos un número máximo y que tenemos un número mínimo nadie puso menos 3 porque pensamos que no había nadie con demasiadas ganas de broma o sea que sabemos que como mínimo podemos 0 que fue alguien que no le dio la mano a nadie que dio besos a todo el mundo y como máximo le preguntan al niño y como máximo te dicen 9 porque eran 10 personas y si son 10 personas pueden saludar cada persona a otros 9 con la mano y me callo un rato y ellos digo pero hay 10 números y solo teníamos 9 papelitos un número sobran y entonces ellos de verdad que muy rápido dicen sobra el 9 siempre hay algún niño que te dice alguna niña que te dice sobra el 9 y efectivamente sobra el 9 porque uno de los datos que hemos dicho es que llegaron por pareja entonces si tú llegas con pareja tú no saludas a tu pareja cuando llegas tú si vas en pareja saludas a las 8 personas que te encuentras a las otras 4 parejas no vas a llegar a la fiesta y saludar a tu pareja tu pareja se supone que la traes saludada de casa con lo cual el 9 sobra y ya nos quedamos con los números del 0 al 8 que son los 9 números los únicos 9 números que podrían aparecer en los papelitos para que fueran diferentes pues ya sé los números que están en los papelitos y ahora voy a tratar de identificar de esos números cuál fue el que dijo el que escribió Alicia y para ello puntos y rayas un grafo un grafo con 10 vértices los 10 comensales uno de ellos sabemos que es Blas y luego tenemos etiquetado el resto de los comensales con los nombres de los papelitos tenemos que ver quién de esos papelitos era el de Alicia y lo que voy a hacer es pintar para esos vértices las aristas voy a unir cada vértice con aquellos vértices a los que le dio la mano voy a hacer un grafo donde los vértices son los comensales y las aristas las rayitas van a unir aquellos comensales que se dieron la mano entre sí y también te dicen ¿y tú cómo sabes quién le dio la mano a quién? digo bueno vamos a empezar por el más fácil que es el 8 del 8 como tienes que ser un vértice de Valencia 8 del que salgan 8 rayitas luego se tiene que unir con 8 de los 9 puntos que no son él pero hay o sea que el 8 se une con todas menos con 1 ¿con cuál no se puede unir? y entonces ellos te dicen rápidamente con el 0 efectivamente porque el 0 no le dio la mano a nadie luego en ese grafo tendrá Valencia 0 por lo tanto ya sé a quien le dio la mano al 8 y además sé más porque lo que puedo deducir es que el 8 le dio la mano a todo el mundo menos al 0 por lo tanto el 0 era su pareja porque tú no le das la mano a tu pareja tu pareja es una de las personas a las que tú no le das la mano porque no la saludas de ninguna manera ni con mano ni con beso con lo cual ya sabemos que el 8 venía con el 0 por lo tanto ni el 8 ni el 0 son Alicia dos sospechosos menos ahora hacemos lo mismo con el 7 del 7 tienen que salir 7 rayitas lo puedo unir con todo menos con el 0 y con el 1 porque el 1 tendrá Valencia 1 porque le dio la mano a una persona que ya sabemos que fue el 8 luego el 7 le da la mano a todo menos al 0 y al 1 como su pareja tiene que ser alguien al que no le dio la mano el 0 venía con el 8 el 7 venía con el 1 y siguiendo el mismo razonamiento pues ahora el 6 se podrá unir con todo menos con el 0 con el 1 que ya tiene su valencia 1 y con el 2 que ya tiene su valencia 2 con lo cual la pareja del 6 tiene que ser el 0 el 1 y el 2 porque a los demás le dio la mano y no pueden ser su pareja como el 0 tiene pareja y el 1 tiene pareja el 2 es la pareja del 6 ya tenemos 6 sospechosos menos para atrapar a Alicia y bueno yo creo que ya se ve porque ya era el 5 le puede dar la mano a todo menos al 0 al 1 y al 2 y al 3 porque el 3 ya tenía saturada su valencia con lo cual el 5 venía con el 3 y la solución es que Alicia era el número 4 y sabemos a cuánta gente saludó a Alicia en llegar simplemente usando lo que tienen que usar los niños en la clase matemática que es bueno primero saber leer muy bien entender muy bien el problema y luego razonar usar la lógica para deducirlo si quieren avanzar un poco más y sacarle más jugo a este grafo ahora cuando ya han resuelto el problema que suele sorprender mucho vamos a fijarnos en la valencia de los vértices hay la pareja roja la pareja azul la verde y la amarilla y todos cada miembro los miembros de cada pareja perdón han dado un número diferente de personas a la mano pero Alicia y Blas ¿no? Alicia y Blas los dos han dado la mano exactamente a cuatro personas o sea que ellos sí que han saludado a la misma persona al mismo número de personas dándole la mano y uno puede pensar oh qué bonito es el amor y qué bien compenetrados están Alicia y Blas o no o a lo mejor es una propiedad de grafos vamos a explorarla entonces se le puede pedir a los estudiantes por ejemplo que intenten dibujar un grafo donde todas las valencias sean distintas vamos a ver qué ha pasado en este grafo y para esto vamos a pensar si ha sido como digo fruto del amor o fruto de la teoría de grafos vamos a coger un grafo con diez vértices ya nos olvidamos de pareja ni nada sino si yo tengo un grafo con diez vértices ¿cuál es la valencia mínima que puede tener un vértice? cero que es que no salgan rayitas de él y ¿cuál es la valencia máxima que puede tener un vértice en un grafo de valencia diez? nueve porque se puede unir con nueve olvidamos de pareja o sea que la valencia máxima en un grafo de diez vértices va desde cero hasta nueve pero ojo lo que sí está claro es que si hay un vértice de valencia cero es un vértice que no se une con nadie entonces no puede haber un vértice de valencia nueve que se una con todos no puede no puede si existe el vértice de valencia cero no puede existir un vértice de valencia nueve y al revés si existe un vértice de valencia nueve no puede existir un vértice de valencia cero Por lo tanto, en realidad, la valencia en un grafo de 10 vértices, la valencia de los vértices, el grado, el número de aristas que salen de él, va de 0 hasta 8 como máximo, porque si está el 8 no puede estar el 9, o de 1 a 9, porque si está el 9 no puede estar el 0. En cualquier caso, entre 0 y 8 hay 9 valores y entre 1 y 9, 9 valores. Ahora voy a recordar otra propiedad que les encanta a los estudiantes, es el principio del palomar, porque es muy simple, pero luego es muy potente para resolver muchos problemas. El principio del palomar dice algo así tan complicado como que si tienes más palomas que palomares, en un palomar tienes que tener más de una paloma. Ese es el principio del palomar, que mucha gente dice, pues qué tontería, bueno, una tontería no, es un sentido común, por supuesto, también se le llama el principio de Dirichlet, porque fue Dirichlet el primero que lo anunció, formalmente quiero decir, y también, si quieren, otro día le doy una práctica de todo lo que se puede hacer con el principio del palomar. Hoy lo voy a usar para lo de los grafos. Si hay más palomas que palomares, en un palomar tiene que haber dos palomas. Bueno, pues ahora tengo 10 vértices y esas van a ser las 10 palomas. Y ahora le voy a asignar su valencia, que es meterlo en un palomar. ¿Cuántos palomares tengo? Pues tengo 9 posibles valencias, esos son los 9 posibles palomares, o sea que tengo, lo puedo meter en los palomares del 0 al 8, porque si está el 0 no está el 9, en cualquier caso tendría 10 palomas que meter en 9 palomares, o lo puedo meter en los palomares desde el 1 hasta el 9, porque si está el 9 no puede estar el 0, en cualquier caso tengo 10 palomas que meter en 9 palomares. En un palomar tiene que haber por lo menos dos palomas, ese es el principio del palomar. Eso nos viene a decir que en cualquier grafo, sea cual sea, siempre tiene que haber al menos dos vértices con la misma valencia. Entonces yo aquí le reto, a ver si soy capaz de encontrar uno que tenga todos los vértices, no, yo primero digo dibujar un grafo, grafo, a ver quién es capaz de conseguir uno que donde todos los vértices tengan valencia diferente, y claro, no lo consiguen porque es imposible. Entonces ellos rápidamente dicen, es imposible, digo, bueno, yo no lo sé si es imposible, porque tú no lo encuentras, no significa que es imposible. Y eso, los matemáticos cuando queremos demostrar algo, lo tenemos que demostrar. Entonces el principio del palomar te demuestra que nunca va a ocurrir, y se les enseña pues a diferenciar esto, ¿no? Que cuando algo no les sale, dicen, no sale, no sale, no tienes que demostrar que no se puede hacer. Y de paso le enseñamos las técnicas de demostración o el rigor en la demostración. Con lo cual, en el grafo de la fiesta, pues evidentemente Alicia Blas son los dos que repiten valencia, y no ha tenido nada que ver con que esté muy bien compenetrado, ni se fruto el amor, siento romper los corazones, pero que es una propiedad de teoría de grafo, a la que se le puede sacar mucho partido para pensar. Igual que al principio del palomar. El principio del palomar también daría para un libro de problemas, es que los chicos y las chicas, los estudiantes en general, pueden resolver muchos problemas usando el principio del palomar y pensando. Vámonos a otra fiesta y vamos a ver otro problema de teoría de grafos, que es la versión más simple y que también les llama mucho la atención a los estudiantes, y que también les enseña cómo se demuestran las cosas matemáticas, que les sirve para aprender matemáticas con rigor, y también ahora que estamos en la época de las fake news y las noticias falsas, para que aprendan a distinguir qué es, cómo se demuestra que una cosa es verdad, o sea, porque algo se repita muchas veces y no lo hace verdad. Tienes que demostrar que es verdad comprobando las fuentes. Bueno, vamos a las matemáticas, que son mejor que las fake news. Este es un problema de Rance, el problema de la fiesta de Rance, y aquí la pregunta es la siguiente. Si tú estás en una fiesta, como no hay muchísima gente, pues no sé, un concierto de Rosalía, ¿cuál es el mínimo número de personas que tienes que sacar del concierto, aleatoriamente, y para asegurar que de esas personas, de ese grupo de personas que tú has sacado, seguro que hay tres que se conocen entre ellos antes de entrar en el concierto, o tres que nunca se han visto antes de entrar en el concierto, ¿vale? Son elegidas al azar. Pues digo, bueno, si saco tres, ¿va a ocurrir eso? Pues no, porque si saco tres personas al azar, podría ocurrir esto. Aquí he pintado en verde, creo que se ve, las aristas son verdes si se conocían antes de entrar en el concierto, y son rojas si no se conocían antes de entrar al concierto. Bueno, pues como vemos, como no hay un triángulo verde, para que se conocieran las tres dos a dos antes de entrar al concierto, tendría que ser un triángulo verde, no es verde, y es rojo, porque para que no se conocieran ninguna de las tres dos antes de entrar al concierto, el triángulo tendría que ser rojo, ¿vale? Entonces, tenemos que encontrar o un triángulo verde o un triángulo rojo, entendiendo que verdes son las aristas de gente que se conoce, roja que no. Con cuatro personas, ¿puedo asegurar que siempre que saque cuatro personas al azar o seguro que tres, seguro que o bien tres se conocen dos a dos o tres se desconocen dos a dos? Pues tampoco, porque podría darse esta situación, que al elegir las cuatro personas, estas fueran las relaciones. No hay un triángulo verde, con lo cual no hay tres personas que se conocieran mutuamente antes de entrar, ni hay un triángulo rojo, con lo cual no había tres que se desconocieran mutuamente antes de entrar. Pues nada, vamos a sacar otra persona más, vamos a sacar cinco. ¿Y si saco cinco, puedo asegurar que seguro, seguro que entre esas cinco hay tres que no se conocían antes de entrar o tres que se conocían mutuamente antes de entrar? Pues tampoco, porque podría darse la situación en la que tú elijas cinco personas al azar en el concierto de Rosalía y esas fueran las relaciones de conocimiento. O sea, que no hay ni un triángulo verde en ese grafo, ni un triángulo rojo, con lo cual no hay tres personas que se conocieran ni tres personas que se conocieran. ¿Y con seis? Pues con seis sí. Sea que sean las seis personas, yo puedo demostrar que o bien tres se conocían antes de entrar o tres se desconocían. Y hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Pues nos fijamos en uno de los vértices, una de las personas de los seis. Esa persona que no hemos fijado, ese vértice de él saldrán cinco aristas que lo unen con cada una de las cinco personas, de las otras cinco personas del grupo de seis que hemos sacado del concierto. Y esas aristas o serán verdes, si se conocían antes de entrar, o serán rojas si no se habían visto nunca antes. En cualquier caso, tengo que pintar cinco aristas con dos colores. Entonces, uno de los colores lo tengo que usar por lo menos tres veces, porque si uso dos veces el verde y dos veces el rojo, pues no suman cinco. Entonces, yo sé que al menos hay tres aristas del mismo color. Al menos hay tres aristas verdes o al menos hay tres aristas rojas. ¿Vale? Puede que sea la cinco verde o la cinco roja, pero sí que al menos tres de un color. Voy a pensar que hay al menos tres verdes. Si pienso que hay al menos tres rojas, pues se demostraría igual. Voy a pensar que tres de ellas son verdes. Y digo, ¿qué puede decir el alumno? Y si las tres son rojas, pues se demuestra igual. ¿Vale? Entonces, esas tres aristas verdes era muy fijo en los extremos de esas tres aristas verdes que no son el primer vértice. Y les pregunto si ellos se conocían entre sí. Entonces, les pregunto a estos dos si se conocen. Si me dice que sí, pinto la línea en verde, con lo cual ya tengo un triángulo verde. Y fin. Ya tengo tres que se conocían antes de entrar. Y si no se conocen, la pinto en rojo. Y les pregunto a los dos siguientes. Si se conocen, la pinto en verde. Y fin, porque tengo un triángulo verde. Y si no se conocen, la pinto en rojo. Y le pregunto a la única pareja que me falta ya, a los dos extremos de las aristas, le digo, ¿os conocí gente de entrar? Si me dicen que sí, pues lo pinto en verde y ya está, porque tengo un triángulo verde. Y si me dicen que no, pues ya está también, porque tengo un triángulo rojo. O sea que, y si la fuera tres rojas, pues es similar. O sea, que saques como saques a seis personas de un grupo de millones de personas, siempre va a tener un triángulo verde o un triángulo rojo. Eso lo escribimos los matemáticos como que el número de Ransi para tres tres es seis. El número mínimo de personas que tenemos que sacar de una fiesta para que tres se conozcan o tres se desconozcan. Y se puede probar, no lo voy a probar porque es un poco más largo, pero se lo puede dejar como reto. Es difícil. Que demuestren que cuando es cuatro, pues hacen falta dieciocho personas. Dieciocho personas para asegurar que o bien cuatro se conocían mutuamente o cuatro se conocían mutuamente. Y luego se les cuenta para que vean que hay problemas, que los problemas de teoría de grafos pueden ser muy difíciles. El Expo Lerdos, que hizo mucho trabajo en teoría de grafos, y decía esto, si vienen unos extraterrestres y nos amenazan, nos chantajean que o le damos el valor de R55, el número mínimo de personas que hay que sacar de una fiesta para que cinco se conozcan mutuamente o cinco se desconozcan mutuamente, tendríamos que parar toda la actividad científica del mundo y poner a nuestras mejores mentes a pensar y a calcular ese número. Porque se puede calcular, necesitaríamos mucho tiempo y las mejores máquinas, pero lo calcularíamos tarde o temprano. En cambio, si viene una civilización extraterrestre y nos pide el R66 a cambio de aniquilarlos, lo que hay que reunir son a todos los ejércitos de la Tierra y aniquilar a los extraterrestres, porque ahí no lo vamos a conseguir. Eso les llama mucha atención, porque problemas que parecen muy sencillitos, a poco que andes un poco, pues son muy complicados y muy bonitos. Vamos a contar más cosas sobre grafos, y este es un problema que también, o un teorema que también es muy conocido en el mundo de la divulgación, que es el teorema de los cuatro colores, que tiene una historia muy bonita, que se les puede contar también, que lo que nos asegura es que cualquier mapa se puede colorear usando como máximo cuatro colores. Y alguien puede decir, bueno, yo lo coloreo con uno si quiero. Bueno, ¿qué significa colorear un mapa? Pues colorearlo con sentido común. Que si estamos dividiendo un mapa de un determinado país, dividido en provincias, lo lógico es que las provincias que compartan fronteras tengan distinto color, porque si no, el contenido informativo del mapa se pierde. Perdón. Perdón, perdón, es que me ha hablado mi hijo. Las fronteras, los que son fronterizos, tengan distintos colores para que tenga esa información. ¿Y qué tiene que ver esto con los grafos? Bueno, porque yo sí tengo este mapa, por ejemplo, que es inventado, el teorema sirve para mapas reales y mapas inventados. Si yo tengo este mapa que es inventado, ¿qué grafo puedo construir? Pues un grafo, siempre puedo construir un grafo poniendo un puntito por cada una de las provincias que tienen en ese mapa. Y ahora, uno, los vértices, los puntitos entre sí, sí corresponden a provincias que comparten la frontera. Ese es el grafo. Y ahora lo que tengo que hacer es colorear ese grafo de forma legal en la teoría de grafos, que significa colorear los vértices de un grafo de forma legal. O sea, que si dos vértices están unidos, hay una rayita, una arista que los une, tienen que tener distinto color. Bueno, pues eso siempre se puede hacer. Lo que dice el teorema, eso siempre se puede hacer. Ese coloreado de los vértices del grafo asociado a un mapa siempre se puede hacer usando como máximo cuatro colores. Ese es el teorema de los cuatro colores. Una vez que lo tienes coloreado al grafo, pues asocias a la provincia el color correspondiente al vértice del grafo y ya está coloreado el mapa. Este teorema es muy conocido. Yo lo presenté a una clase de niños de 10, 11 años y para, como yo creí que los niños no lo iban a entender, que me creí yo más lista que los niños, pero los niños fueron más listos que yo, pues dije el teorema tal como aparece ahí. Cualquier mapa puede colorearse usando cuatro colores para no liarlos. Pero los lié porque inmediatamente un chico, no recuerdo, creo que fue un chico, levantó la mano y dijo ¿y si es una isla? ¿Sólo necesitas un color? Digo, tienes razón. Si es una isla, Dios lo necesita un color. Digo, lo que dice el teorema, de verdad, que se me ha olvidado decirlo, es que como máximo necesitas cuatro colores, pero hay mapas que necesitarán un color, por ejemplo, una isla, mapas que necesitarán dos colores, mapas que necesitarán tres colores, mapas que necesitarán cuatro colores, pero no hay ningún mapa que necesite cinco colores o más. Entonces, bueno, la pregunta siguiente fue ¿Y Andalucía, que es la comunidad autónoma donde vivimos nosotros? Pues mira, aquí tienes el grafo de Andalucía, asociado al mapa de Andalucía, por provincia, con tres colores, luego Andalucía no necesita los cuatro colores. Y la siguiente pregunta, pues ahí avanzando en orden de magnitud, ¿España necesita los cuatro colores? Pues sí, España necesita los cuatro colores y para demostrarlo, yo elegí Cueca, que es una provincia española que tiene una propiedad que tiene en otras provincias españolas y que, lo digo por si quieren hacerlo en el mapa de México o de cualquier otra zona, tenemos que para demostrar que un mapa necesita cuatro colores, tenemos que encontrar una provincia que esté rodeada por un número impar de provincias, que sea limítrofe con un número impar de provincias, como es el caso de Huesca, de perdón, de Cuenca. Entonces, yo Cuenca la pinto de azul, las que están alrededor no pueden ser azul, pues empiezo rojo, verde, rojo, verde, rodearlas y como el número de provincias que la rodean es impar, para cerrar necesito un color que no sea ni el rojo ni el verde y ahí tengo que meter el cuarto color que es el amarillo. O sea, que si yo no sé, la verdad es que ahora mismo no sé si México necesita los cuatro colores, pero lo pueden intentar y jugar con él. Y la pregunta más interesante de aquel de la clase que me impactó bastante, porque nunca me la habían hecho en mi clase de informática, fue de una niña que dijo, qué aburrido, ¿por qué solo cuatro colores? Si normalmente la caja tira como mínimo seis, cuanto más colores tenga el mapa, más bonito será. Y tenía toda la razón del mundo, porque yo le estaba vendiendo el problema de los cuatro colores como un problema, pues no sé, casi estético o como lúdico, pero en realidad el problema del coloreado de vértices en general de grafos es un problema de optimización con mucha potencia, pero en aquel momento yo no sabía qué decirle porque eran niños muy pequeños y le dije, no te lo puedo explicar ahora, pero volveré otro día. Como era el color de mis hijos, pues podía volver pronto. Y volví, y entonces me inventé un problema con una de mis películas favoritas, que era la que veía entonces con mis hijos, que era Madagascar. Dije, este es el problema que tenemos que resolver. Hay que llevar a los animales, no sé si han visto la película, no se las recomiendo, hay que llevar a los animales del zoo de Central Park al mundo salvaje y lo tenemos que llevar en barcos. Pero tenemos una serie de incompatibilidades que yo me inventé sobre la marcha, no me acuerdo cómo, y dije, bueno, aquí tenemos la tabla de incompatibilidades, en blanco están los animales que hay que transportar y debajo los incompatibles. Pues como vemos, Alex es incompatible con Marti, con Melman, o luego Alex, no puede ir en el mismo barco que Marti, ni en el mismo barco que Melman, porque se pelearía, yo qué sé, me inventé una historia. Y ahí tenemos Marti pues incompatible con Alex, con Gloria y con las fosas y así con todos. Entonces, el problema que tenemos que resolver es cómo llevamos a los animales de Central Park al mundo salvaje utilizando el menor número de barcos posible. Porque claro, una solución sería decir, un barco para cada uno, ocho barcos, pero eso es muy caro, no tenemos tanto dinero y además cuanto más menos dinero gastemos en los barcos, pues más dinero tenemos para ir a un parque de relaciones. Y entonces le dejas que jueguen un rato y tal, pero bueno, se puede abordar el problema, pero vamos a hacerlo con un grafo, vamos a resolver este problema con puntos y rayas. Y el grafo que vamos a pintar es este, vamos a unir cada animal con los que son incompatibles. Ahora no es un grafo de amistad, sino de enemistad. Unimos cada animal con aquellos con los que no puede viajar pues porque son incompatibles dentro del mismo barco. Y ahora una vez que tenemos, bueno, de esa tabla sale ese grafo inmediatamente, ellos lo hacen muy rápido porque se creen que es un juego y ahora lo vamos a colorear como coloreábamos cuando era un mapa. Dos vértices que estén unidos no pueden tener el mismo color. Vamos a intentar colorearlo usando el menor número de colores posible. Y bueno, llegan a esta solución sin dificultad. Cuatro colores. Muy bien, cuatro colores. Eso significa que solo necesitemos cuatro barcos. El barco rojo para Álex y los Fosas porque como están en rojo son compatibles. Si fueran incompatibles tendrían distinto color. El barco verde, el barco azul y el amarillo. Y también se les puede plantear. Y lo podéis hacer mejor y si los dejas un rato te sale una coloración de este tipo donde solo han usado tres colores. O sea que pensando un poco más se han ahorrado un barco que es mucho dinero. Y tenemos el barco azul, el barco verde, el barco rojo. Hasta ahí llegan la siguiente y ya les cuesta más cuando digo ¿y podemos hacerlo? ¿Nos podemos ahorrar un barco más? Porque es mucho dinero. Entonces ellos a esto ya no llegan pero los más pequeños no, los más mayores algunas veces sí y la respuesta es no. No lo podemos hacer con menos barco porque si nos fijamos en ese dibujo los Fosas, Julian y los pingüinos forman un triángulo y un triángulo necesita tres colores. Con lo cual con unos lápices de colores hemos resuelto un problema de optimización y lo hemos hecho de forma óptima. O sea, hemos resuelto un problema que ya puede ser un problema que ya se le ve la gracia pero es un problema económico y no se puede resolver mejor. O sea, podemos dar otras soluciones con tres barcos con nuestras distribuciones de los animales diferentes posiblemente pero usando tres barcos. Con menos tres barcos no sale. Y está muy bien. Yo cuando lo cuento esto para público en general pues en museos en centros sociales o en bares cuando dichas la divulgación siempre cuento este problema y lo planteo como tienen que sentar a ocho familiares en un banquete de boda pero hay algunos que no se hablan entre sí y tienes que intentar colocar esos familiares que son problemáticos esos ocho familiares utilizando el menor número de mesas posible ¿no? Porque claro podrías poner uno cada uno en una mesa pero son ocho mesas donde hay un personaje que puede resultar incomodo. Pero vamos a seguir que esto no va de bodas. Y para cerrar ya bueno para cerrar quiero contar dos usos que se le puede dar ya que estamos en medio de esta pandemia tan insólita y tan lamentable pues cómo podemos utilizar los grafos para acercarlo para contarles propiedades de los grafos que además les acercan a su mundo desafortunadamente su mundo real que es la pandemia. Y para esto el primero es el de la paradoja de la amistad. El de la paradoja de la amistad es un teorema que viene a decir que tus amigos tienen más amigos que tú. Más concretamente lo que dice el teorema es que la mayoría de la gente tiene menos amigos que sus amigos en media. Esta fue una observación de Scott Feld en 1991 en un artículo de Scott Feld no es matemático es un sociólogo estadounidense y él lo que hizo fue observar observar que en todos los estudios sociológicos que hacía pues la mayoría de la gente tenía menos amigos que sus amigos en media pero luego se demostró matemáticamente o sea que no sé qué lo demostró porque es una demostración muy sencilla de utilizar media y varianza muy simple. El caso que es cierto o sea es un teorema esto va a ocurrir siempre no todos pero además porque no podría salir pero la mayoría de la gente tiene menos amigos que sus amigos en media. Este por ejemplo es un gráfico del trabajo de Feld de 1991 donde es un gráfico un grafo sencillo para que se entienda porque tampoco si por uno grande pues muchas rayas no se ve nada esto es un grafo de como digo del trabajo de Feld donde hay ocho chicas y las relaciones de amistad entre ellas entonces pues hacen la tabla contando cuántos amigos tienen cada una cuántos amigos tienen sus amigas y la media de amigas de sus amigas y como aparece ahí en esa tabla que tienen delante solo dos de ellas tienen más amigas que sus amigas que son Sue y Alice que son diríamos las influencers las populares o los sensores como le decimos en matemáticas que son los elementos del grafo que no están afectados por la paradoja de la amistad los vértices del grafo que tienen más amigos más contactos más grado que sus amigos en media ¿vale? esos son los influencers ¿y esto para qué sirve? bueno pues puede servir para detectar nivel sociológico en un centro de estudio un centro educativo pues quiénes son los sensores los influencers y así conocer un poco la dinámica de la clase o también sirve para demostrar para convencerles a los chicos de que si están frente a una pandemia como la de la COVID-19 y no hay vacuna hay que tener hay que ¿cómo se dice? obedecer y seguir las normas de aislamiento y estanciamiento social que nos dicen las autoridades sanitarias porque por muy pocos amigos que tú tengas pues aquí tengo un ejemplo muy simple que les muestro yo a los chicos por vídeo porque no lo puedo ver digo si alguien puede pensar bueno pues yo no me pongo mascarilla porque yo tengo cuatro amigos y por cuatro amigos que tengo tampoco voy a contagiar medio mundo bueno pues esa persona posiblemente tenga solo cuatro amigos a los que va a haber sin mascarilla pero siguiendo el teorema de la amistad que es un teorema alguno de sus amigos tendrá más amigos que él no muchos más él tiene cuatro el otro tiene ocho es un ejemplo muy simple y si este se contagia y también si van sin mascarilla pues ahora este ha contagiado ocho y uno de esos ocho pues si viene el par de la amistad tendrá más amigos dieciséis tampoco muchos más pero si seguimos este crecimiento exponencial pues puede ocurrir que de una persona que no se ha puesto la mascarilla y solo está en contacto con cuatro personas podríamos contagiar podríamos llegar a contagiar a alguien que sí tiene muchos contactos y que tiene muy poco sentido común y entonces se crea toda una pandemia entonces el aparato de la amistad nos viene a decir que esto también sirve para hablar de relaciones sexuales y enfermedad de transmisión sexual que aunque tú tengas relaciones sexual con una persona aunque tú tengas muy pocas relaciones sexuales con una persona lo digo por los chicos de la enfermedad de transmisión sexual es que yo tengo relaciones bien sexuales como poca persona basta con que uno de ellos tenga más que tú y que lo haya tenido con alguien que tenga más que él para que se desate otro problema que es ese pero esta es la parte mala de la aparato de la amistad la parte chunga como se dice por aquí pero la parte buena es que se puede utilizar para detectar a los sensores es decir que si somos capaces de detectar a los vértices que no cumplen a los nodos que no cumplen la aparato de la amistad es decir aquellos que tienen más amigos que la media estos serán los sensores de la red y son los conectores fuertes o también se le llama bueno le llamamos en el lenguaje coloquial los influencers ¿y para qué sirve detectar la influencia de una red social? bueno pues este es un trabajo de 2009 bueno no era de 2009 fue posterior pero que lo pusieron en marcha en 2009 en Harvard cuando se desató la crisis de la gripe y lo que hicieron fue detectar a los sensores de los estudiantes de Harvard pues preguntándole ¿quiénes son tus amigos? cruzando las listas de amigos viendo quién eran los más populares ¿para qué? pues porque por sentido común y por sentido lógico parecía lógico valga la redundancia que eran los sensores los influencers los primeros que se contagiarían de gripe A en el caso de que la gripe A llegara a Harvard porque tenían más relaciones y conocían a más gente y efectivamente así fue los chicos y las chicas los estudiantes que estuvieron los monitorizaron a los sensores para midiéndole fiebre y tal para ver si en algún momento enfermaban y efectivamente como decía los sensores se enfermaron hasta 14 días antes estudiantes que no eran sensores o sea que 14 días antes de que el resto de la comunidad se enfermara ya se habían enfermado los sensores con lo cual eso nos podría permitir poner medidas de atención temprana y de contención cuando detectemos que va a llegar la pandemia o en el caso de que haya pocas vacunas pues serían esos individuos los sensores que pues en el caso de la pandemia de COVID-19 pues serían los sanitarios o las personas que trabajan en supermercados que son las que ven a mucha gente a los que habría que vacunar para que hicieran en algún sentido bloquearan al virus y para terminar perdón vamos a ver otro efecto que se da en redes sociales que fue descrito hace menos en 2016 por estos investigadores y que se llama el espejismo de la mayoría y para describir este efecto de forma gráfica voy a usar el grafo que usan los propios autores al principio del artículo porque es bastante como se dice informativo tenemos ahí una comunidad de 14 personas que son los 14 nodos y las aristas las rayitas que nos indican las relaciones de amistad y tenemos tres vértices que están ahora ahí señalados en color violeta bueno pues vamos a pensar que esos tres vértices de color violeta están infectados de COVID-19 entonces si nosotros somos autoridades sanitarias y nos dan esos datos en esta comunidad hay 14 individuos y solo están infectados tres bueno estamos haciendo con un número muy pequeño de nodos porque si no si ponemos un número muy grande de personas por ejemplo de una región pues no se vería el grafo pero alguien podría pensar bueno ahí la mayoría está sano no pasa nada porque solo hay tres infectados o sea que la inmensa mayoría está sano pero si nos metemos en la comunidad vamos a ver cómo son las relaciones y si nos fijamos en este individuo que se ha marcado en rojo ahora mismo en la diapositiva vemos que el 100% de sus contactos están infectados si marcamos este otro vemos que tres de los cuatro contactos que tiene están infectados o sea que el 75% de la gente que él conoce está infectada de sus contactos y no voy a seguir iluminando vértices blancos pero todos los vértices blancos tienen esa propiedad que están que la perdón que más del 50% de sus contactos ya están contagiados y uno puede decir pero no puede ser si solo hay tres bueno pero hay tres que son muy especiales esos tres son los sensores son los únicos tres vértices de ese grafo son los influencers que no cumplen la paradoja de la amistad entonces si una persona como decíamos antes con la paradoja de la amistad una persona con muy pocos contactos muy poquitos contactos puede llegar a contagiar a un influencer y un influencer en un solo paso puede contagiar a casi toda la población si se contagiaran todos los influencers esto también sirve pues para lo mismo para contar sobre todo para que entiendan que muchas veces estamos dentro de las burbujas y pues no sé podemos pensar que en ese grupo los tres violetas piensan algo son homófobos y el resto no entonces los que están dentro ven que la mayoría es homófoba pero si salen fuera ven que eso es absurdo y que hay que salir de la burbuja de amigos hay que salir de la burbuja de Instagram de Twitter de lo que sea para ver cómo es el mundo de verdad esto sirve para los estudiantes y para nosotros también que muchas veces es una llamada a la empatía que muchas veces pues alguna comunidad algún país toman decisiones que no entendemos desde fuera y pensamos ay la gente es estúpida ¿por qué toma esas decisiones? y no ven que pues no sé no ven que Trump es un descelebrado pues a lo mejor no lo ven porque hay que ver qué información están recibiendo bueno hay muchísimas cosas que contar sobre grafos estas son las últimas que de la COVID y si les gusta yo estoy preparando que debería haber salido pero lo hemos parado por la confinamiento por razones que van a comprender pues el próximo año no sé si estará en México pero supongo que sí porque Planeta es la que lo publica el libro que tiene el título de esta plática que es En busca del grafo perdido que es un libro sobre grafos desde cero esto es un grafo empieza con el problema de la fiesta el de Alicia y Blas y de ahí empieza a desarrollar toda la teoría de grafos pero al nivel de divulgación para todo lo público y sobre todo para los profesores que muchas veces pues me han preguntado por un libro de teoría de grafos que sea asequible porque teoría de grafos pues son muy técnicos porque es una rama de las matemáticas bastante técnica y este es mi intento de acercarla a cuanto más profesores mejor para que lo puedan compartir y sobre todo a cualquier persona para que para lo que hemos dicho antes para que no se pierda la belleza de la teoría de grafos para que no le cerremos el museo para que no le para que no les prohibamos disfrutar de unas obras de arte tan bonita como son estas y ahora como decía al principio de la plática lo que me gustaría es estar en Ciudad de México y y poder charlar con ustedes pues bueno vamos a charlar ahora en la discusión pero pues allí tomándome pues unos chiles en nogada no ahora no son los chiles en nogada son más para adelante bueno unos tacos y una copita de tequila o de mezcal o de lo que sea o de agua nada más muchas gracias 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 Gracias.